Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida Amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo, y cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar hasta mañana, si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo, y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo Como si tu alegría depende de mí, voy a verlo todo por ti Y voy a hacerte este día, el mejor que pueda vivir Como si fuera mi último chance, para mirarte de nuevo Haré del momento, el más importante de tu recuerdo En el estrés de la vida, se nos escapan detalles Si nos escapan detalles, que luego más adelante Lamentamos olvidarse Y a veces se hace difícil, o imposible, recuperarles Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento, y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo Como si tu alegría depende de mí, voy a hacerlo todo por ti Y voy a hacerte este día, el mejor que pueda vivir Disfrutar todo aquello que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a hacerte este día, el mejor que pueda vivir Y voy a hacerte este día, el mejor que pueda vivir Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente, en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo me acero Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento espesar Te agradezco haberme dicho que sí Te agradezco haberme dicho que sí Agradezco abrir tu alma Al invitarte a volar junto a mí Tu amor es todo lo que esperaba Tu amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo me acero Tú eres la estrella Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento espesar Tú eres la estrella Tú eres la estrella Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Y a tu lado Me siento espesar Yo no puedo caminar Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir En la tormenta En el desierto Allí estuviste dándome aliento Si no vienes por ti ¿Qué sería de mí? Porque tú has llenado Y existí Sentía el cielo oscuro estaba Sentía que algo me faltaba En ti encontré lo que buscaba Tú llenaste el vacío Que había en mi alma Tu mirada me llena de bendición En ti encontré verdadero amor Te agradezco porque borraste mi dolor Eres mi Dios Tú eres mi Dios Yo no puedo caminar No Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar No Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Hubo noches cuando no podía dormir Los problemas y el temor me hacían sufrir Y en mi soledad Entraste tú Dándome fuerzas para seguir Y ahora soy testigo de que tu palabra es verdad Ya lo sé Que tú me guiaras Si no me sustentas Tu mirada me llena de bendición En ti encontré verdadero amor Te agradezco porque borraste mi dolor Eres mi Dios Tú eres mi Dios Yo no puedo caminar No Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar Yo no puedo vivir Si no estás junto a mí No, no, no Si no tengo tu amor Tu amor Yo no puedo vivir Con esta luz que me alumbra la oscuridad Tú eres mi marco, mi guía, en el mar Tú eres mi fuerza, mi fe, en la venta está True True Tú eres la luz que me alumbra la oscuridad Tú eres mi marco, mi guía, en el mar Tú eres mi fuerza, mi fe, en la venta está True True En ti encontré verdadero amor Te agradezco porque borraste mi dolor Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Yo no puedo caminar No Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar Yo no puedo vivir Si no estás junto a mí No, no, no Si no tengo tu amor Tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar No, no, no Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar No, no, no Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábana de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te mojes Amor mío Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura Un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Tan enamorado Que así La noche dura Un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros alegres Amor mío Así es la vida Juntos Dos locos De repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar Tan enamorados Que así Toda es la vida Te haré Y tú ¡Gracias!